Estamos en Tijuana, Bancalifornia, estamos aquí con nuestro candidato Alejandro Monraz. Alejandro, ¿por qué la gente debe votar por ti? Bueno, debe votar porque somos tijuarenses nacidos en Tijuana, le hemos entregado nuestro corazón a Tijuana a prepararnos honestamente y Tijuana necesita transformarse y necesitamos recuperar. Muy bien, vamos a ganar. Vamos a ganar. Felicidades, muy bien. Hasta luego.